De la 36 en negro, OHC, Cuervo RG, malqueridos crew, es el cebo perro. Ando con el punch, el HC, aventándome un viaje con una de 100, con el negro 36, quemando la Mary J, con dinero, baila el perro también. El pueblo quemando el veneno en el terreno, ya te la sabes, puros reales, ando con toda la banda en el pinche desmadre, fucking rivales, malqueridos y la mafia, puros reales, negro 36. La parte esta que ya ando bien entonado, los contras me buscan y se hacen ciegos y pasa a un lado. Muchos critican sin saber lo que he pasado, pero son muy pocos los que saben de que es el helado. He pecado, para que le digo que no, me gusta la vida loca, lo tranquilo se me dio, saco el mejor togollón cuando estoy con el bandón. Todos terminan tumbados y con los ojos de Hong Kong, agarro avión pero yo no la manejo, solo disfruto del viaje y de los demás no me crejo.